En Uruguay, Jobo, la línea de camiones que estabas esperando. Carga 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares. De la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Comunicate con nosotros al 2320-0606. Me llama Julio Ríos y me dice teléfono. Y bueno, y atiendo el teléfono, me dijo quién era. Y levanto el teléfono y era el contador Damiani. El papá de Juan Pedro. El papá de Juan Pedro para llevarme a Peñarol. Y bueno, me manifestó la intención. Bueno, le agradecí obviamente. Le agradecí y nada, por esa nomás. Ya tenía la posibilidad de ir a Nacional también. Y bueno, ya le habíamos resuelto de ir para Nacional. Que era donde yo quería jugar. Y ahí llegas a Nacional y en Nacional terminas siendo también goleador del Torre Uruguayo. Sí, bueno, por eso te digo. A través del trabajo, bueno, tuve buenos años ahí en Liverpool, en la B, en Liverpool, en la A, en Nacional. Donde también tuve muy buenos números. Llegar mi primer año de un equipo menor, de un equipo chico, de Liverpool a Nacional. Y hacer 26 goles en un campeonato uruguayo, para mí fue espectacular. En 34 partidos creo que fue lo hice. Sí, sí. Y bueno, ahí fue el salto después a Europa.